Activa la felicidad Con estas posturas podrás engañar al cerebro generando cambios químicos que te ayudarán a sentirte muy feliz La primera que te recomiendo es el bebé feliz Cuando tú haces esto es como recordar esa etapa en la que no te preocupabas de nada te diviertes y se activa mucho tu aparato sensorial La siguiente es la B de la victoria Recuerda que siempre te recomiendo elevar la carita hacer tus brazos en V generando un sentido de triunfo y así engañamos al cerebro también La postura de el estado de agradecimiento pero al mismo tiempo que crees que es el alivio y la tranquilidad Cuando tú generas esta postura engañas a tu cerebro y también te hace sentir que no hay peligro alguno alrededor La postura además de super agradecimiento ya sea que la posición es en la frente o en el área del plexo va a hacer que tú te sientas totalmente tranquilo que todo lo que tienes lo disfrutes en un estado de agradecimiento como tal hacia el cielo y además te voy a indicar esta postura fíjate la imagen que pongo aquí balazana que es como generar un barrilito hacerte bolita, posición fetal pero conectar tu mente con la tierra con la madre tierra y esto te trae muchos estados de relajación y por último esta postura que te pongo aquí se llama la postura del zapatero pero acostado puedes variar las manos aquí puedes variarla con las manos abiertas y esto hace sentir que no hay peligro alrededor que por eso te tomas en esta situación tumbado en el piso y que estás recibiendo todos los beneficios de la vida, del universo y de lo que tú quieras Yo soy Rosalinda García y te invito a seguirme en Grafos y Rostros Gracias por ver el video